En el auditorio de la Corporación de los Andes, en la ciudad de Mérida, se presentó el plan La Caravana del Cine, una estrategia de promoción de la cultura cinematográfica impulsada por la Red Popular de Cine, el Movimiento por la Paz y la Vida y diversas organizaciones vinculadas al quehacer cultural, audiovisual y cinematográfico del Estado. Hoy convocamos a varios sectores de la colectividad de Mérida, sobre todo la gente que está relacionada con los medios audiovisuales, el cine, para la socialización de un plan que se llama La Caravana del Cine. Esto está enmarcado en el Plan de Desarrollo Cultural Cinematográfico del Estado de Mérida. La Gobernación del Estado de Mérida adquirió hace unos meses ya unos kits de cine popular, así los han llamado, que constan cada kit de una pantalla inflable de grandes dimensiones, muy llamativa y además muy adecuada, porque se puede proyectar, digamos, al aire libre, con bastante asistencia de gente. La idea es que, bueno, podamos hacer los cineclubes con... o podamos establecer una cultura, más bien, del cineclub, pero no es solamente pasar una película, sino generar todo un espacio allí de encuentro cultural, de encuentro comunitario. A pesar de haber sido una ciudad con características significativas culturalmente, Mérida ha sentido el golpe de la descomposición social y la indolencia generalizada, por lo cual el cine, el arte y la formación pueden servir como herramientas de rescate cultural efectivas. En nuestra opinión, el cine juega un papel fundamental, justamente en el rescate de esa, digamos, de esa movida cultural, intelectual, artística, poética, que siempre caracterizó hasta cierto momento nuestra ciudad de Mérida, por ser además una ciudad universitaria, como centro de la cultura, y que pueda llegar además a todo el Estado. Les pedimos un poquito de paciencia porque estamos en proceso de conformación, de ver cómo vamos a organizar quiénes van a ser los equipos responsables, etc. Eso lo estamos viendo por municipios, fundamentalmente activadores culturales, colectivos que ya tengan un trabajo en las comunidades. Por supuesto, algunos compañeros que pueden ser del Frente Francisco de Miranda, desde la juventud del PSUV, es decir, personas que tengan una cualidad y un perfil que nos puedan garantizar el buen uso y la buena difusión y la buena utilización de estos equipos.